Metadatos de idioma en AINA Como depositante estarás introduciendo metadatos en niveles diferentes a su conexión. Una pieza importante de información es en campo del idioma. En idioma de la conexión se refiere a todos los idiomas de investigación que están representados en la conexión. No anotarás aquí idiomas mediáticos. En idioma de estudio se refiere a todos los idiomas que son el centro de la investigación en un recurso. Aquí tampoco anotarás idiomas mediáticos. Idiomas de los medios de comunicación se refiere a cualquier idioma que aparece en un archivo mediático en particular. Aquí registrarás todos esos idiomas mediáticos. Incluyendo aquellos que no están dentro de la investigación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!